Revolucionar. 1. TR. Provocar un estado de revolución. 2. MEC. Imprimir más o menos revoluciones en un tiempo determinado a un cuerpo que gira o al mecanismo que produce el movimiento. 3. MEC. Imprimir más o menos de un cuerpo que gira o al mecanismo que produce el movimiento. 3. MEC. Imprimir más o menos de un cuerpo que produce el movimiento.